Empezó a ir con su papá a caballo al santuario de Popo Iuapo en Rivas a pagar promesas a Jesús del rescate. Después de décadas de fe religiosa, ahora se prepara durante el año con ahorros, pero van sus hermanos, yernos e hijas. En total ya se alistan seis carretas. Mi papá viajaba, entonces como de ocho años él comenzó, yo andaba como de ocho años cuando él comenzó a viajar, de allí yo comencé con él. Entonces formé él, fui creciendo, yo me fui dependiendo, entonces yo fui siempre siguiendo la misma tradición de él. Las varas de Tibilote, Huásimo y Chaperno es el esqueleto del techo de la carreta que lleva lona y cubierta de plástico, por la lluvia. Encima, guate de maíz, que es la comida de los bueyes, todo esto cubierto de banderas moradas, azul y blanco, y amarillo con blanco. De ayudarle aquí a él, de azúcar los mecates, de pasarle el guate, agarra las varas, todo eso, yo se los paso a él, en esa forma yo le apoyo a él a ayudarle. El matrimonio conformado por Rosa María López y José Javier Vázquez Medina, habitan en la comarca La Poma. Trabajan juntos armando la carreta peregrina, que eran orgullosos, aseguran que los chimiscoles no se pierden de viajar a Rivas, manteniendo la fe y religiosidad de los masayas. Los niños van con promesas, porque realmente han tenido muchos problemas en la vida, enfermedades, se han visto en problemas, entonces yo decía, le piden al señor de rescate, que los rescate. Cuando mi niño se me grabó con neumonía, yo pensaba que me decían los doctores que él no iba a vivir, porque estaba muy grave, y le pedí a mi jesucito de rescate que él me lo iba a salvar, y gracias a Dios que ahí está mi niño, ya tiene 22 años. Tres años consecutivos tiene Juan Pascua de ser el mayordomo de las carretas peregrinas. En el primer periodo viajaron 74, en el 2017 70, y este año se han informado que ya se han confirmado su participación 80. Se ha ido agarrando más fuerza, parece que hay más fervor católico respecto a Jesús del rescate, y realmente pues, yo me siento bien satisfecho, que lo que le estoy sirviendo al señor hasta el día de hoy, y al señor y a todas las personas de la tercera edad, que no se pierda la tradición de la peregrinación hacia las ciudades de Rivas. Las carretas peregrinas salen este 16 de marzo a las 5 de la mañana, en la casa del mayordomo Juan Pascua, donde se les da la bienvenida para que vayan y regresen con éxito, por ello se les pide a los conductores de Nicaragua a seguir colaborando con la fe religiosa de la población. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.